Hola a todos amigos de youtube como estan en este video vamos a ver como agregar un formulario como agregar un grafico de barras perdón a un formulario en un formulario de TecInter este grafico es un grafico de barras al cual funciona de la siguiente manera por ejemplo agrego 10 para la clase A y 20 para la clase B los valores iniciales se han establecido y se han mostrado en un grafico de barras que pase ahora a A de aumento 30 y a B 0 evidentemente el valor de A se incrementa y el de B se mantiene en 20 bien primero este contenedor que esta de fondo verde pertenece a este frame pero antes de ello antes de ir a la parte de los elementos de los componentes fíjense que hay portados de kinder y estamos haciendo uso de maproplip la librería maproplip para crear el grafico y también de pandas ya vamos a ver mas adelante donde esta puesto pandas bien creo que aquí se esta apareciendo ya pero vamos por partes al formulario en total toda la ventana tiene un tamaño de 500 x 400 y tiene un titulo formulario con grafico de barras luego viene un contenedor que este fondo verde que se llama frame contenedor es igual a un frame con este ancho y con a esta altura y tiene este background y luego con pack se agrega al root y este esta ubicado al top osea todo este contenedor esta ubicado a la parte superior siempre se mantendan ahi y un ancho de n ahora el siguiente contenedor que es para el del grafico este contenedor esta ubicado al button osea abajo y contiene el grafico bien para dibujar esto este label y este textbox se esta usando usando los componentes label y entry para la caja de texto cada elemento esta ubicado en una coordenada x y y clase a esta ubicada a 20 hacia la derecha y un 8 para abajo de manera vertical fíjense que por ejemplo el label de clase b tiene el mismo valor de x que el de clase a 20 con 20 es porque esta a la misma altura ahora pero en y cambian en y el label de clase b en y tiene un valor mas alto que es de 40 quiere decir que esta mas abajo no? de igual manera para la caja de texto la caja de texto la caja de texto de la clase a que es este en x su coordenada es 140 y de igual manera para la clase b en x su coordenada es 140 pero en la caja de texto de la clase a es 10 pero en la clase b es 40 osea esta mas abajo y el botón que lo hemos ubicado mas abajo no? esta en 80 en y y en x 120 para que este casi al centro y el botón tiene un evento llamado command procesar el cual es un método es una función que va a procesar los datos ya vamos a ver eso ahora bien que hay dentro del grafico del contenedor frame y graficos dentro esta nuestro grafico para crear el grafico se usa este codigo primero se crea algo como un json el cual contiene las clases que seria esto a y b y estos serian sus valores iniciales están en 0 sus valores iniciales están en 0 para la clase a y para la clase b están en 0 y esta esta dice encuesta y acá otra vez encuesta y otra vez encuesta y que se repite debe repetirse excepto en la primera en la primera parte pero aquí la clase encuesta y encuesta deben estar igual y aquí se hace uso de data frame de pandas import pandas data frame de pandas pandas data frame se crea una variable gráfico de map plot se hace una figura de 6x5 luego se hace un subplot y se hace uso de esta variable de map plot perdón figura de canvas tk se le pasa la variable gráfico y el contenedor donde va a estar ahora bien listo y este es nuestro grafico creado inicialmente ahora como le actualizamos los datos como es que le actualizamos como capturamos los datos primero como capturamos los datos al pulsar el botón procesar se ejecuta este método llamado procesar el botón tiene un comando llamado procesar el cual es el mismo nombre del método arriba tenemos dos variables globales las cuales van a tener los valores de las clases a y b y para poder acceder a ellas y dentro del método el cual se está ejecutando cuando me choco el botón se pone global a y global b luego en unas variables temporales x1 y x2 guardo los valores de la caja de texto 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 y de la caja de B de este y de este este y esta ¿no? se obtienen los valores entry clase a que seria entry clase a es esto aquí esta la caja de texto y de aquí se obtienen los valores y entry clase b que es este el de abajo y bueno aquí debido a que los datos se retornan como un string se convierten a enteros en esta parte en la línea 24 lo que se hace es ponerle el valor a se hace una suma del valor actual de a más el valor de la caja de texto el valor actual de a fue 0 y el nuevo valor que viene acá se suma de la misma manera con la variable b y esos valores ya se quedan en la memoria guardada los datos de la variable a y la variable b y lo que hacemos es llamar un método llamado a cortizar el gráfico de barras como necesitamos pasar los valores de las clases al gráfico de barras la guía de manera se pone global a y global b para acceder a los valores de las variables los cuales fueron establecidos dentro del procesar y se accede a la variable global barras que esta definida acá barras igual gráfico 1 a subplot de la misma manera se hace para poder hacer la idea y acá se llenan los datos esto es idéntico abajo es lo mismo solo que lo único que estamos pasando acá es la variable a y la variable b y esto se mantiene y se identifica y se identifica y se dibuja otra vez bar.grau voy a volver a ejecutar voy a agregar un valor a la clase A de 5 y a la clase B de 10 y ya está y ya está ahora tiene su título encuesta de clases y abajo clases aparece clases es esto 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 y encuesta sería esto vamos a cambiarle encuesta clases este valor debe mantenerse en todos es común este identificador encuesta clases solo puede variar en la primera ahí no importa ahí no importa ¿no? ¿qué pasa si yo le cambio acá? y aquí dejo igual a ver un problema ¿no? encuesta clases donde es un índice por eso debe estar igual por eso debe estar igual prefiero dejarlo todos iguales que pongan el nombre que ustedes deseen pero que sea igual en todo esto y bueno amigos de esta manera es como podemos agregar un gráfico de barra reciente quinter ahora lo que vamos a hacer es ahora lo que vamos a hacer es agregar una nueva clase por ejemplo una clase C vamos a cerrar esto y en los valores iniciales vamos a llegar a una nueva clase coma comida simple C y su valor va a ser 0 también ahí están ¿no? las 3 clases o sus valores respectivos voy a crear una nueva variable llamada C y también voy a necesitar de un nuevo label y un nuevo caja de texto para captar su valor y voy a tener que mandar el botón más abajo el botón que está acá lo voy a mandar más abajo 205 creo que está bien bien ahí está luego vamos a tener que agregar un nuevo label y un nuevo caja de texto clase C estará acá ¿no? y con su caja de texto aquí vamos a ello vamos a copiar esto vamos a copiar esto vamos a poner acá sección número número 3 o clase 3 yo no me olvide de renovar eso pero ahí está en fin se entiende bien esto está en X se mantiene igual en Pg que en Y va a variar ahora vamos a ponerla en 20 perdón en 60 y esta vamos a ponerla en 90 acá en la caja de texto acá en la caja de texto en Y en 90 muy abajo mandamos la caja de texto vamos a abrirle la etiqueta del nombre el texto 5 hay 70 ahí está bien muy bien muy bien ya está ahí vamos a cambiarle el nombre que es clase C label clase C y el entry que es clase C entry que es C vamos también a capturar un valor vamos a obtener el valor aquí temporal X3 el cual va a tener el valor del de la clase C y vamos a copiar acá y pegar esto para guardar para sumarle para asignarle el valor a la variable C de esta manera en memoria ya queda guardar el valor ¿no? es una suma luego al llamar el método actualizar gráfico de barras hay que actualizar acá ¿no? antes estuvo solamente dos clases esta vez va a haber tres clases clases y le pasamos la otra variable que es C y vamos a poner acá como global C para decir que vamos a tener la variable C que está fuera del método ¿no? porque se pone global ahora creo que vamos a probar y ver si ya funciona ahí están ¿no? las clases A, B, C bien para A vamos a ponerla en 10 clase B en 20 y la clase C en 30 tenemos un problema tenemos un problema dicen la variable C nunca ha sido referenciada antes en el método ah es que faltó definirla acá el método por ejemplo la variable C no se definió ahí vamos a otra vez a intentar pongamos 10 20 y 30 ahí está ¿no? y bien amigos de esta manera hemos agregado un gráfico de barras a un formulario de printer espero que les haya gustado sin más me despido salud y suerte